La inmensa mayoría de hombres que están en una relación en este momento mantienen la armonía en la misma mediante la hipocresía. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Me refiero a que hay un tipo de preguntas que son constantes por parte de las parejas de ellos que tienden a una respuesta fabricada y que la usan ellas para validarse. Y les voy a poner un ejemplo para que se capte lo que quiero dar a entender. Por ejemplo, cuando dicen, oye, ¿cómo me quedó el nuevo corte de pelo? Entonces el hombre de una forma automática tiene que decir, te quedó muy bien, te ves muy linda. ¿Por qué? Porque si utiliza la honestidad, si utiliza la sinceridad y le dice, no, no me gusta cómo quedó, estaba mejor que como estabas antes, la crisis emocional en la que va a entrar la pareja va a ser grande y se pueden terminar enojando con ellos. Entonces lo mejor que puede hacer es decir, sí, te ves muy linda. Otra pregunta común que se puede dar es, ¿cómo te cayeron mis amigas? ¿Te cayeron bien mis amigas? ¿Te consideras que son simpáticas? La respuesta del hombre en este caso debe de ser afirmativa, salvo que quiera entrar en un conflicto y que le empiecen a reclamar, ah, es que tú eres tan selectivo con las amistades, ah, es que tu amigo fulano de tal a mí me cae mal y no te lo había dicho. Entonces ahí es donde empieza un problema, todo porque el hombre está utilizando la sinceridad para comunicarse con su pareja. Entonces todo este tipo de preguntas que le hacen tienden a ser un tipo de cheat test a la que el hombre se ve sometido y es forzado de una forma indirecta a convertirse en un ser hipócrita, salvo que quiera entrar en un tipo de problema. Esto es muy común en una relación de noviazgo, es súper común en una relación de matrimonio y esto lo hacen ellas para probar a la pareja que tienen y lo hacen también para recibir autovalidación por parte de las respuestas que ellas van, saben que van a recibir. ¿Por qué? Porque al hacer un tipo de pregunta de estas, ellas saben cuál va a ser la respuesta del marido. Lo único que están buscando es una reafirmación a lo mismo y el marido sabe automáticamente cuál es el tipo de respuesta que tiene que dar para no meterse dentro de un problema que él no había buscado. Estas situaciones suelen ser sumamente normales y llega el punto en el que se automatizan. Entonces el nivel de hipocresía en el que puede terminar encerrado un hombre que se ve metido en una relación de pareja puede ser eterno prácticamente, puede ser constante y se puede normalizar al punto que se llega a ser hipócrita en otras áreas. O por ejemplo, aprende a no llevarle la contraria a la pareja, que esto es ya un poco de suplantación sentimental, que es lo que yo había hablado ya en otros vídeos, pero no lo hace ya de una forma consciente como cuando da una respuesta programada de estas, sino que aprende de una forma indirecta y por medio de la repetición a dar respuestas programadas a preguntas que la pareja les va a hacer. De esta forma es donde se empiezan a colar, por ejemplo, cambios en la decoración del hogar y que el hombre sabe que no puede decir que no o que si se va a modificar el jardín o el patio o que si hay que pintar el techo y a él le toca que pagarlo solo porque ella tuvo la idea del marido sabe que tiene que decir que sí para no meterse en un problema. Entonces todos estos cambios, por ejemplo, llega un sujeto del trabajo a su propia casa y se da cuenta que el inodoro tiene ropita porque a ella en su tiempo libre, mientras estaba en el hogar, decidió bordar una ropita muy bonita para la taza del baño. El marido tiene que llegar y decir que eso se ve muy bien, que se ve muy bonito. Si se atreve a decirle, por ejemplo, no, es una porquería, esta es mi casa, quita eso inmediatamente. Él sabe que ese día duerme en el sofá que él mismo compró para poner en su propia casa y que la pareja de él, solo por ser la pareja, ya está mandando en su hogar al momento de que lo castiga por haberle llevado la contraria. Vean, entre hombres somos nosotros muy sinceros, la mayoría de las veces somos muy honestos y nosotros manejamos muy bien esa franqueza. A ellas no se les da tan bien eso y por eso es que muchas de estas preguntas que hacen, lo que llevan es un proceso de autovalidación interna para ellas mismas. Que cómo le quedó el cabello, que cómo le cayeron las amigas, que cómo le quedó la comida. El marido sabe que la respuesta promedio que él tiene que dar, salvo que quiera meterse en un problema, es la comida te quedó muy bien, te quedó muy rica, porque si no se va a comprar un problema encima, se va a echar un problema encima. Y entonces el hombre aprende a vivir dentro de la hipocresía. Y saben cuál es el problema de todo esto? Y sé que muchos tal vez cuando me escuchan hablar de este tema no ven como mayor drama. Les voy a decir cuál es el problema de esto. El problema es que una persona que vive en la hipocresía durante mucho largo se llega a deprimir, porque la sinceridad es parte de la salud mental. Y una persona, un hombre que lleva mucho tiempo mintiendo sobre un tema en específico, que lleva mucho tiempo diciéndole mentiras a su pareja para poder tenerla tranquila, es que ni siquiera es que él puede ser honesto porque ser honesto es una virtud. Él sabe que a la pareja no le importa ser la honestidad de él, que eso no es algo que va a valorar porque conoce a la perfección que la respuesta que da es para apaciguar un enojo, porque si luego pasa un tipo de pelea por una respuesta honesta que él haya dado, después es a él mismo, aunque no haya tenido la culpa, a él mismo le va a tocar que ir a comprar un ramo de rosas, chocolates, sacarla a comer y todo para pagar por la honestidad que se le preguntó en el principio, pero que él sabía que no podía utilizar. Entonces al final va a terminar gastando recursos para pagar por la honestidad del mismo. Cuando un hombre se ve sometido a este tipo de trato, cuando un hombre se ve sometido a este tipo de vida hipócrita, se termina poniendo triste con el tiempo porque sabe que no puede ejercer la honestidad con la persona con la que convive y esto conlleva un desgaste emocional tremendo al paso de los años y muchos hombres se terminan por deprimir y muchos, en especial los más ingenuos, empiezan a darle vuelta a la esposa tratando de buscar una persona con una honestidad emocional mejor o que pueda lidiar más con la honestidad y la franqueza por afuera y no se dan cuenta de que están entrando básicamente en el mismo lugar y se compran un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que cuando surge un problema de este tipo, que el hombre se fue a buscar una relación por fuera porque ya no soportaba a la esposa o a la novia, este tipo de cosas, después empiezan entre las amigas y la familia a decir es que fulano de tal es un tipo muy mentiroso, es un tipo muy poco franco. Entonces el hombre termina atrapado en un bucle, en una espiral, en un laberinto sin salida porque no puede lidiar con la inmadurez de una persona que no está diseñada para manejar la franqueza y las verdades. Muchos hombres para poder mantener una relación de pareja medianamente funcional tienen que vivir una vida de hipócritas, una vida llena de mentiras, una vida llena de chistes. Si ustedes creen que eso es algo que le pasa solo a los hombres que tienen una relación de noviazgo y que en el matrimonio eso no se va a repetir, que eso no se va a dar, están completamente y totalmente equivocados. Eso es una mentira. Este tipo de chistes se mantiene durante una relación de matrimonio y básicamente ya no están diseñadas para que alguien les diga, mira qué gorda que estás. Ay, es que cómo, es que me dijo que estaba gorda, sí, estás gorda. Eso es una ofensa tremenda. Incluso el hecho de que les moleste, que alguien les pregunte qué edad tienen y que lo vean como algo que tienen que ocultar, a mí me parece sumamente inmaduro. Cualquier persona que haya entrado a un hospital o que haya visto, por ejemplo, niños enfermos con leucemia o un tipo de enfermedad de ese tipo y que sepa que no van a vivir muchísimo más tiempo, valora la edad que tiene. Yo a la edad mía, yo tuve un amigo que murió a los 15 años y yo ya viví más del doble de lo que él vivió y yo me siento sumamente feliz y agradecido de que la vida me haya dado la oportunidad que no le dio a él. ¿Por qué voy a sentir yo vergüenza de decir mi edad si alguien me la pregunta? Me explico, es que hay un factor de madurez, hay un factor de asumir la honestidad que creo honestamente que los hombres manejamos muchísimo mejor y que muchos hombres por estar en una relación de pareja bien se acostumbran a mentir, a ser mentirosos, a no ser francos y esta vida de hipocresía los termina decepcionando, los termina deprimiendo porque si la esposa les pregunta, oye dime una cosa, ¿verdad que me veo gorda? Él sabe que él tiene que decirte, no, no, no está, no estás gorda, estás bien, yo te veo hermosa, aunque sea mentira. Y muchas veces ellas terminan creyendo estas propias respuestas fabricadas que ellas están esperando recibir al preguntarle al marido y los maridos les dan todo este tipo de respuestas fabricadas porque saben que si no entran en un problema como ya yo expliqué. Oye, ¿cómo me queda este vestido? El vestido te queda muy bien, te ves preciosa y tal vez se ve como una lavadora con una capucha de estas para protegerla de la humedad que les ponen encima. Pero el marido no va a tener pantalones de decirles la verdad porque sabe que se va a meter en un problema, porque lleva una vida de hipocresía, porque sabe que la estabilidad de su pareja se basa en la mentira porque no puede ser igual de franco que lo es con otros sujetos o con sus propios amigos. ¿Cómo me quedó la comida, rica? ¿Cómo se me ve el vestido? Bien. ¿Cómo me quedó el pelo? Maravilloso. Me blanqueé los dientes. Vean, y este caso yo lo digo porque yo lo vi una vez. Yo vi a un amigo que la novia se blanqueó los dientes y que ella se reía y le quedaron tan pero tan blancos que parecía el teclado de un piano y se veía honestamente mal porque ella era muy morenita. Entonces este sujeto le vivía dublando el blanqueo que se hizo a pesar de que se veía contrastantemente feo. Todo para tenerla contenta, todo para que no hubiera un problema porque él sabía que si había un enojo a él le iba a tocar que pedir cacao por algo de lo que él no tenía la culpa. Y este tipo de hipocresía, este tipo de falta de honestidad en la que te ves forzado a vivir en una relación de pareja, es algo sumamente desgastante y es algo de lo que te previene esta filosofía. Ahí les dejo el tema para que empiecen a analizarlo, les dejo el tema para que lo piensen, para que cuenten sus experiencias. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.